Amada perna querida No puedo vivir sin verte Amada perna querida No puedo vivir sin verte Pues mi pasión es quererte Y amarte a toda la vida Y mi pasión es quererte Y amarte a toda la vida Y amarte a toda la vida Igual que en el extranjero En esta tierra bendita Igual que en el extranjero Hay que aprender caballero A menear la cinturita Diga Catalina que te compro No voy a llover La yuca te la está pasando ¡Ay! 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 ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío?